Provecho, provecho, provecho con el desayuno Buen provecho con el desayuno El desayuno ofrecido por Ada Casallo Quispelaya y Nicolás Casallo Y familia Buen provecho, buen provecho Provecho, provecho Nada llevarlo Todo comer Provecho, provecho No, limón no echamos Ahí está el delicioso caldo de cordero Ofrecido por Ada Casallo Quispelaya Y Nicolás Casallo Ahí está el rico cordero Ofrecido por Ada Casallo Quispelaya Y Nicolás Casallo Y familia Ofreciendo el desayuno A la familia santiaguera Así que es de la familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gamenca! ¡Ey, ey! ¡Muébete, gózate, múbete, gózate! Sabor ¡Es la familia, la familia santiaguera La familia Arpiaga Casayo Ellas están bailando y gozando Muévete, gozate, muévete, goza A ver, una guantita Esa vapeada, esa vapeada Esa vapeadita Giramos, giramos, giramos Ahí están bailando al compás de la orquesta Selección Juventud de América Nos encontramos en la linda tierra de Pico Mayo Ahí están bailando y gozando Después de haber disfrutado el delicioso desayuno de Caldo de Corredo Ofrecido por Ada Casayo de Hispanaia Y Nicolás Casayo y familia Ahí están las familias Arpiaga Ahora sí vamos a bailar Muévete, gozate A ver, esa guantita, esa guantita Esta mañana empezamos esta linda mañana Con la familia Arpiaga Casayo Esa guantita Esa guantita Esa guantita Es corazón Es la familia La familia de Sanjaguera La familia de Aca Casayo Y saludos para los Estados Unidos Para Luis Bautista Luis Bautista Arpiaga Mari Islaaya en esa mapeada una mapeada un sabor para una mapeadita de las chicas ahora en esa mapeada más, más, vamos el sabor el sabor el sabor el compás de la orquesta, selección, juventud y de ventas esa mapeada esa mapeada esa mapeada la 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 mapeada ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres aguapeada las chicas! ¡Eres aguapeada! ¡Eres aguapeada las chicas! ¡Eres aguapeada las chicas! ¡Esa baldita! ¡Sabor! 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 Ahí están bailando y gozándolos todos los invitados de la familia Arteaga Castallo y agradecer a Ada Castallo Piscaraya y Nicolás Castallo y familia ¡Gracias por el riquo de saludos! ¡Cordero! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pueblos de góstate! ¡Pueblos de góstate! ¡Pueblos de góstate! ¡Saludos para la familia Bautista Arteaga! ¡En Chuta! ¡En Chuta! ¡Estados Unidos! ¡Ahí está nuestro amigo Luis Bautista Arteaga! ¡Sabor! ¡Es rescata el mar! ¡Muy! ¡Ahí me da vuelta! ¡Me da vuelta! ¡Tome la vuelta! ¡Buenos días, buen día! Ahí está el rico Santiago con la familia Arteaga Casayo del Quinto Mayo ¡Aquí está la papeada! ¡Esa papeita! ¡Ven las chicas! ¡Ven! 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 ¡Ves! ¡Esa guatita! ¡Esa guatita! ¡Nada! ¡Nada! ¡Hare una guatita, una guatita! ¡San! ¡San! ¡Santiago! ¡Ella está peinando y gozando! ¡Era rico Santiago! ¡Con la familia Santiago! ¡Aquí a la casaño! ¡Muévete, gozante! ¡San! ¡Santiago! ¡En esta mapeada de las chicas! ¡El gol! ¡Buenos amigos del Perú y del mundo! Seguimos bailando y gozando en la linda tierra de Pisco Mayo Con la familia, familia santiaguera, Arteaga y Asayo Y ahí están bailando con Pablo César, Selección Juventud de América Suéltate, suéltate Esta familia, la familia Arteaga y Asayo Y ahí están bailando ¡Esta bolita! ¡Esta bolita! ¡Esta bolita! La familia santiaguera, Arteaga y Asayo Saludos para Luis Bautista Arteaga Mari Escalaya Alvarado Siempre por Utah, Estados Unidos ¡Esa vapeadita! ¡Esa vapeada! ¡Aruna vapeada, chicas! ¡Esa vapeada! ¡Esa vapeada! ¡Esa vapeada! ¡Esa vapeada! ¡Esa vapeada! ¡Esa vapeada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa va a pear las chicas! ¡Ven a vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Esa va tira! ¡Gózate, gózate, brújate, brújate! ¡Gózate, gózate, brújate, brújate, brújate! ¡Gózate, brújate, brújate, brújate! ¡Gózate, brújate, brújate, brújate! ¡Gózate, brújate, brújate, brújate! ¡Eso es zapateo! ¡Gózate, brújate! 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 ¡Ahí está el violinista! ¡Gózate, brújate! ¡Gózate, brújate! ¡Gózate, brújate! ¡Gózate, brújate! ¡Gózate, brújate! ¡Gándale, gándale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, gándale! ¡Písale! El rico Shacatán... ...con la familia... ...de Castellos. Ahora sigue ese zapateo Dale, dale, coma noche, písale, písale Es el rico Chacatán Bueno, seguimos bailando en la linda tierra de Pico Mayo Con la familia Arteaga Casayo Saludos para Luis Bautista Luis Bautista Arteaga Mari, Quispe, Alay, Alvarado, siempre por Utah, Estados Unidos Ahora vamos, abajo Ese zapateo Dale, dale, coma noche Es el rico Chacatán En la linda tierra de Pico Mayo τ Acércateo y nos vemos y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias! ¡Fuelve el nueve de Cáceres! Es el rico Santiago con la familia, ¡Arriada Casario! ¡En esa vapeada de las chicas! ¡Una vapeadita! ¡Ay los varones! Falta, falta un poquito de valor, falta el néctar de la vida Ahí está bailando y gozando a la Castaño Pintanaya ¡Muévete, muévete, gózate, gózate! ¡Muévete, muévete, gózate, gózate, gózate! ¡Muévete, muévete, gózate, gózate, gózate! ¡Muévete, muévete, gózate! ¡Muévete, muévete, muévete, gózate! ¡Ahí están Tim Carviles, el mejor de la vida! ¡Muévete, muévete, gózate! ¡Muévete, muévete, gózate, gózate! ¡Muévete, muévete, gózate, gózate, gózate! ¡Muévete, gózate, gózate! Esa vueltita, esa vueltita a las chicas, esa vueltita. Esa vueltita, esa vueltita a las chicas, esa vueltita a las chicas, esa vueltita a las chicas. Esa vueltita, esa vueltita a las chicas, esa vueltita a las chicas. Esa vueltita, esa vueltita a las chicas, esa vueltita a las chicas. Esa vueltita, esa vueltita a las chicas, esa vueltita a las chicas. ¡Siempre ayuda! Buenos días todos aquí, en verdad muchas gracias. Asimismo quiero agradecer y saludar cordialmente a mis hermanos que están en el extranjero para Toshio Kasayo y Umnai Kasayo quien nos está apoyándonos y hermanos cuídense mucho, saben que los queremos mucho. Muchas gracias, solamente para hacer entrega esta cerveciada, hay que servirlo, muchas gracias. ¡Bravo, bravo, a ver las palmas! ¡Una viva la orquesta! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias el efecto de la vida! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Finio! ¡Sí! ¡Ya! Bien, público presente, familiares, paisanos, amigos y adita, hija linda Adita, te agradezco bastante a todos mis hijos que están apoyando en esta pequeña reunión de Santiago. ¿Sabes qué, Adita? Te agradezco mucho por esta cervezada. Entonces, familiares, amigos y vecinos, nos vamos a servir tranquilamente esta cervezada. Después de esto, después de terminar esa cervezada, nos enrumbaremos al distrito de Aguac. Más bien, muchas gracias, Adita. Te agradezco bastante. Hay que servirnos. Hay que servirnos. Gracias, gracias. Gracias por el néctar de la vida. Gracias, gracias. Bueno, amigos, seguimos en la linda tierra del 5 de mayo, en el gran Santiago de la familia Arteaga Casayo. Y saludos y mucho cariño para Luis Bautista Arteaga. Ahí está, Luis Bautista Arteaga. Mari Quisbalay Alvarado. Siempre por Utah, Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Santiago! ¡Ven esa guapia! ¡Esa guatita! ¡Ahí la chica está viendo guatita! ¡Eh, chavón! ¡Muévete, gózate! ¡Muévete, gózate! ¡Chaz, chaz, chalgado! ¡Chaz, chaz, chalgado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Agradecer a la familia de Casallo por la gran cerveciada, a Ana Casallo, Rosa Quisperraya, Elizabeth Mendoza, Ioni, Liz Casallo, John Pérez, Walter Casallo, Vanillas, Marcelina Casayo, Max Casayo, ahí está el rico, el rico Yacatán, ahí están zapateando la familia, Arteaga Casayo, y agradecer por la gran cerveciada a Ada Casayo, Rosa Quisbalaya, Elizabeth Mendoza, Luz Casayo, John Pérez, Walter Cabanillas, Marcelina Casayo, Max Casayo y Ruth Itoshi Casayo, gracias por el néctar de la vida, gracias por la gran cerveciada. Música 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 Ahí está el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Esa huequita! ¡Esa guapiada! ¡Una guapiada! ¡Esa guapiada! ¡Gracias! ¡Hacalabast idée! ¡Ensha huequita! ¡Esa huequita! ¡Esa huequita! ¡Esa hue ¡Esa huequita! ¡Esa huequita! ¡Gracias huequita! ¡ExNothing huequita! ¡Esa huequita! ¡Gracias! 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 ¡Ellito! ¡Al compás de la orquesta! ¡Vamos! 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 ¡Aquí esta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siempre! ¡Cortista de Estados Unidos! 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 No puedo mover. 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 ¡Apura! ¡Felga entregada para Angelina! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿En qué parte? ¡Orquestra! ¡Ay, Dios mío!